En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata, que se celebra cada 30 de julio, el Ministerio Público presentó hoy el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata de Personas, el cual tiene como finalidad especializar la investigación de la Fiscalía y mejorar la atención a las víctimas. La trata de personas es el tercer delito que más dinero ilícito genera a nivel mundial. Durante su intervención, Alexander Kolob, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, mencionó que la entidad ha fortalecido la investigación contra redes que delinquen de esta forma. Prueba de ello, este año la Fiscalía ha realizado 129 allanamientos contra estructuras criminales y ha presentado 82 acusaciones por este ilícito. El día de hoy, creo que aparte de la persecución penal estratégica, también se presenta un protocolo de atención a víctimas de trata de personas. Una especialización en atención a las víctimas. ¿Qué factores de alguna manera contribuyen para que una persona sea víctima de trata de personas? Hay varios factores. Dentro de ellos está el factor económico, la falta de empleo, la falta de alternativas laborales, la pobreza, que de alguna manera inciden para que las víctimas sean vulnerables ante este flagelo, que obligadamente va a tener que utilizarse en las fiscalías digitales, municipales, de sección y las oficinas de atención permanente van a tener que tener claro de que a partir del día de hoy, la atención a las víctimas de trata de personas lleva una atención especial y ese protocolo establece los pasos a seguir para evitar la revictimización, para evitar de alguna manera hacer malas prácticas y sobre todo atender siempre a la protección de estas víctimas.